hacia el norte de nuestra provincia, qué ganas de estar allí en la zona, dando vuelta por algunos lugares y preparándonos, por qué no, para ir a las cataratas. Vamos a Iguazú, allí está Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día Silvia, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿Cómo está Iguazú? Hermoso, hoy en día espectacular, con movimiento de gente, así que estamos espectacular. Mejor imposible. Esa es una buena noticia, después de tanto tiempo de parate. ¿Cómo están los comercios? ¿Ya están trabajando? ¿Se nota esta reactivación? ¿Se observa en las calles? Sí, la verdad que sí, que a poco vamos viendo una reactivación traccionada mucho por el tema del paso fronterizo, digamos, la gente que está viniendo de Foz de Iguazú, y da también de otros lugares de Brasil, no necesariamente de Foz, y la verdad el comercio empieza a levantarse, encabezado por lo que es supermercado, vinoteca, bueno, venta de aceituna, salama, aceite de oliva, y a poco eso también se va replicando en el resto de los rubros, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que son buenas noticias, y ojalá que esto se mantenga, porque al paso que vamos, entendemos que para el primer semestre del año que viene, podríamos decir que estamos más o menos empatados de cómo veníamos anteriormente a la pandemia. Bien, eso es una muy buena noticia, esto les hace, o por lo menos le brinda un panorama y una proyección, ya que es una zona turística, ya que comienzan las vacaciones y seguramente, incluso los misioneros, creo que decidimos, después de tantos años, volver a Iguazú, ¿no? Que por ahí era uno de los últimos que pensábamos, aquellos misioneros que están aprovechando más la provincia de Misiones a partir de la pandemia, ¿no? Y creo que esto también se notó en medio de las inactividades, ¿no? Sí, mirá Silvia, nosotros diría que a partir de julio de este año, del 2021, empezamos a notar lo que vos decís, el turismo misionero que vino en gran cantidad a Iguazú y también el turismo nacional, también traccionó mucho con el programa Previaje, que la verdad que funciona y funcionó muy bien acá en Iguazú. Y bueno, el turismo misionero conocedor de todos los programas ahora Misiones, especialmente ahora Iguazú, con todos los reintegros que tiene, y la verdad que los comercios de Iguazú estuvieron muy hábiles en la mayoría, en la gran cantidad de comercios de adherirse a todos estos programas. Y hoy vos sabés, Silvia, que vos con cualquier programa de esto tenés posibilidad de tener reintegro bastante importante, inclusive acá en Iguazú tenemos hasta estaciones de servicios adheridas a una billetera virtual que es muy conocida en la provincia, donde tenés un 30% reintegro para la carga de combustible. Y bueno, todo eso creo que fue ayudando y formó un combo para que el misionero, la gente de la zona, que por ahí no venía seguido de Iguazú, ahora empieza a venir seguido porque nosotros, al margen de algún fin de semana largo, que viene mucha gente de turismo nacional, casi todos los fines de semana estamos con movimiento. O sea, de a poco vamos trabajando también, la ciudad mejoró bastante en lo que es infraestructura estética, te diría, con el aporte de realidad provincial, y bueno, de a poco se van dando las condiciones y entendemos que nos espera una temporada bastante buena. ¿Se abrieron los shoppings? ¿Se abrió el duty? Sí, se abrió el duty hace unos días, que bueno, que en realidad es un atractivo, está dentro de lo que es el retiro turístico de nuestra ciudad, era el que faltaba, se abrió y bueno, eso convoca mucha gente, porque bien vos sabés que el que viene a Iguazú te pregunta o el que va a venir te pregunta, porque está abierto o no, está abierto, y bueno, por suerte se abrió y tenemos un atractivo más, y además fuimos, digamos, en pandemia todos los atractivos turísticos que tiene Iguazú, sacando la catarata, que la catarata es un tema especial, no sé, por supuesto, el resto de los atractivos turísticos que traccionan el turismo en nuestra ciudad pudieron ir mejorando, pudieron ir agregando alguna otra cuestión, entonces la verdad que hoy tenemos una opción que yo creo, por lo menos, de que yo vivo acá en Iguazú hace 20 años, nunca tuvimos tantas opciones como para hacer un recorrido turístico, así que es muy bueno y eso por supuesto atrae a la gente. Por supuesto, ¿considera que se suma este duty, la reapertura, a todo lo que tiene que ver con el comercio de la ciudad? Sí, si bien nosotros con el duty tenemos algunas cuestiones particulares de la Cámara de Comercio, porque entendemos que en algunas cuestiones, por ahí para no ser tan minucioso, ¿no?, en intervención no tanto, hay una cuestión impositiva, el duty tiene alguna ventaja sobre el comercio local, con el tema de poder vender, por ejemplo, algún producto nacional sin tener que pagar los impuestos que pagamos los comercios en Iguazú. también entendemos que, por un lado, el decir que el duty está abierto atrae gente. Sí, es verdad. Entonces, digamos, uno poniendo la balanza por ahí, si bien tiene que marcar una postura, porque el propio comerciante de Iguazú, el local, en la Cámara lo manifiesta, bueno, creemos que es importante que el duty esté abierto. Sí, sí, ¿considera que es una competencia desleal? Sí, nosotros en la Cámara de Comercio tenemos una postura bastante clara al respecto, y no desde mi gestión, desde muchas gestiones anteriores, donde entendemos que el duty, en muchas cosas, es una competencia desleal, porque tiene un montón de beneficios que no podemos acceder a los comerciantes de Iguazú, y bueno, por supuesto, tiene unos precios, no sé, vos estos días estabas viendo los precios del duty, que son incompatibles para la gente del comercio acá de Iguazú. Sí, no entendí, ¿son que son imposibles de alcanzarlo? Claro, por ejemplo, un comerciante de Iguazú, uno podría vender, por decirte, una chomba de marca a marca, una buena marca, en lo que está vendiendo el duty, alrededor de 2.500 pesos. Entonces, bueno, pero la Cámara de Comercio tiene una postura, es de vieja data, inclusive el duty, no hay que ir a, por supuesto, la Cámara de Comercio. Por supuesto, claro. Pero bueno, por otro lado, yo particularmente entiendo que, bueno, es que el duty está abierto. Forma parte. Sí, está considerado, está agrupado dentro de lo que es atractivos turísticos en la ciudad, dentro del grupo de los atractivos turísticos, y entiendo que, bueno, que mucha gente viene a Iguazú, y mucha gente no venía a Iguazú por el tema del duty, y decían, no, si está cerrado, lo que voy a hacer. Pero bueno, es una cuestión de vieja data, a donde creo que hay que acomodar todavía algunas cuestiones para que esto sea un poquito más equitativo. ¿Y cómo se equilibra? ¿Cómo se podría equilibrar? Ustedes que hacen un montón, que están viviendo allí y viviendo esta situación. Sí, nosotros lo que teníamos planteado era que el duty no venda productos nacionales, ¿no es cierto? Que venda productos importados, por supuesto, productos que no hay en la ciudad, ¿no es cierto? En el comercio de Iguazú. Porque, vos imagínate, Silvia, vamos a suponer, te hago un ejemplo rapidito, viene un agente de Foz de Iguazú, ¿no es cierto? Esta persona que viene de Foz, si viene exclusivamente a comprar un vino, por ahí prefiere quedarse en el duty, porque no hace migraciones para entrar a Argentina, que sabe que el ingreso a Argentina es bastante engorroso, y depende del día que te toca, puede estar bastante tiempo haciendo la fila para el ingreso. Entonces directamente se queda en el duty, no ingresa a la ciudad, compra el mismo producto que podría comprar en la ciudad, compra en el duty, y ten en cuenta que el duty tiene unos precios bastante accesibles. Hoy el duty de todo lo que vende está a dólar oficial, o sea, que ahí te estoy hablando de algo bastante beneficioso, contra un comerciante que cuando quiere traer algo no te cobran dólar oficial. O sea, si bien no pagan dólar dentro del país, los costos van sobre el dólar ULU, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces es bastante complejo, por eso siempre planteamos el tema de que es una competencia deslegal, ¿no es cierto? De todos modos, bueno, entre paréntesis me gustaría saber cómo, si mejoró todo lo que tiene que ver con la tramitación, con el cruce, en estos últimos tiempos, a partir de los reclamos que se han hecho. Sí, en realidad lo que mejoró es que ahora, por ejemplo, si viene alguien de Brasil, no necesariamente se hace el test acá en la aduana, sino que puede traer su PCR negativo, que no tenga más de 72 horas, lo puede traer desde Brasil, entonces evita entrar a la carpa sanitaria acá en el puente, donde ahí se forma un tumulto de gente, y presentando eso va directamente por migraciones. Así que dentro de todo está bastante bien, se sacó el tema de la generación jurada, que era bastante complejo, porque demoraba bastante, habría que ser prácticamente online ahí en el paso fronterizo, entonces estaba bastante ágil, y para nosotros que salimos también, ahora se hizo una casilla sanitaria antes del puente, unos 50 metros o 70 metros antes del puente, donde los argentinos bajamos, presentamos el certificado de vacunación, entonces no estamos en la cola, en la fila de salida presentando el certificado, sino que lo hacemos aparte, y ahí recién ingresamos a la fila para poder salir. Claro. Joaquín, ¿y con qué cantidad de personas cruzan diariamente? ¿Aumentó la cantidad hoy, por ejemplo, ayer, antes de ayer? La realidad es que la cantidad viene aumentando, ¿no es cierto? Estuvimos, hay días que hay pico, como por ejemplo cuando había algún feriado en Brasil, como fue el otro día, un feriado en Brasil, Sí, recuerdo. que ahí tuvimos un ingreso de como 3.000 personas, ¿no es cierto? Si bien nosotros es lejos a lo que ingresaba, vos tenés en cuenta que anteriormente, en un, vamos a poner un fin de semana largo, o algún feriado en Brasil, nosotros estábamos hablando de 20, 25.000 personas, ¿no es cierto? Sí. Hoy andamos en 3.000, tenemos pico de 5.000, pero bueno, de a poco se va, se va moviendo, el tema es que al brasileño todavía no le cierra mucho el tema de hacerse el PCR, porque vos bien sabés que la política sanitaria de Brasil es diferente, ellos no están acostumbrados a eso. No. Nosotros sí, porque nosotros nos acostumbramos, tal vez salíamos de Misiones para volver, teníamos que hacernos. Sí, sí, pero entendamos que los vinos que hay acá, las aceitunas que hay acá, los productos argentinos son... Es lo que siguen atrayendo. Exactamente. El costo de la nafta también, ¿no? Y hacen el sacrificio, la verdad, porque vienen, cargan nafta, y no solamente eso, van a los supermercados, hacen una recorrida. En ese sentido, creo que se nota que están más dispuestos a hacer el sacrificio, ¿no? Sí, y te digo que de a poco, lo bueno es que de a poco va mejorando cada vez más la cantidad que va ingresando de gente, y bueno, estimamos que para alrededor del 20 de diciembre, como siempre sucede, vamos a empezar a tener un movimiento bastante intenso, y ojalá que así sea, porque mucha gente está apostando a eso para empezar a recuperarse, porque teniendo en cuenta que venimos de un año y siete, ocho meses bastante complejos, porque mucha gente asumió deuda que ahora quiere empezar a poner ya al día. Sí, sí. Estaba, mientras me contabas lo bien o cómo va creciendo, ¿no? Recordaba aquellos momentos tan difíciles para Iguazú en medio de la pandemia que realmente era muy triste escucharlos, ¿no? Y bueno, ahora por lo menos se los oye, se te oye optimista con respecto a esta mirada de aquí en adelante. ¿Es necesario aumentar el cupo de estos 5.000? ¿Serán suficientes o crees que serán? Sí, yo creo que sí. Ayer entiendo que la provincia pidió el aumento de 8.000, creo que es positivo, porque entiendo que ahora con el que se acerca, digamos, lo que te decía, el 20 de diciembre, que es más o menos la fecha que la gente empieza a moverse por la fiesta y todo, el cupo, por supuesto, que va a llegar al monto que esté, ¿no? Si sea 5, sea 8, va a llegar, porque a pedido de a poco empezamos a ver no solo gente que viene de Foz, de Iguazú, sino de otros lugares de Brasil. El fin de semana pasado había mucha gente de San Pablo, bueno, entonces se pone bastante interesante. La Merian también, el Hotel La Merian anunció el fin de semana que recibió por un gran condigente de gente de Estados Unidos desde que empezó la pandemia. O sea, empieza a llegar gente de otros lugares y por supuesto que cuando mayor cupo haya va a ser mejor para nosotros, ¿no? Por supuesto. Joaquín, ha sido un gusto dialogar contigo. No, el gusto es mío y cualquier cosa estoy a disposición. Bien, hasta luego. Hasta luego, sí. Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio.